Hoy han pasado dos años y a ese hombre yo le dije adiós Se fue llorando en silencio y dentro de su pecho un profundo dolor Hoy que lo veo muy sonriente con su paso firme camino al altar En su mirada se nota que encontró el amor de una buena mujer Siento tristeza y angustia porque a ese hombre yo también amé Hoy han pasado dos años que por un cobarde yo lo cambié El cura está preguntando si la acepta como esposa Él ha dicho que sí, siento tristeza y angustia porque a ese hombre yo también amé Ese hombre se merece el cielo y esa buena mujer Hoy que lo veo muy sonriente con su paso firme camino al altar En su mirada se nota que encontró el amor de una buena mujer Siento tristeza y angustia porque a ese hombre yo también amé Hoy han pasado dos años que por un cobarde yo lo cambié El cura está preguntando si la acepta como esposa El cura está preguntando si la acepta como esposa Él ha dicho que sí, siento tristeza y angustia porque a ese hombre yo también amé Ese hombre se merece el cielo y esa buena mujer Ese hombre se merece el cielo y esa buena mujer El cura está Gracias.